Tú eres quien se queda cuando nadie más está Tus ojos nunca mienten, dicen solo la verdad Tú me has visto llorar cuando nadie más estaba Viste caer mis lágrimas, ya besos las quitabas Tú me has visto en las buenas, pero más aún en las malas Curabas mi dolor sin entender lo que pasaba Tú siempre estás ahí cuando ni yo me importaba Te quiero ver feliz conmigo cada mañana Tú que nunca me juzgas, simplemente me quieres Perdonas mis palabras a pesar de que te duelen Mirarte es aprender a querer como se debe Ojalá poder hablar, incluso a veces creo que puedes Quiero verte correr y saltar libre y veloz Y cuando llegue el momento que el que se vaya sea yo Quiero verte volver, tan solo escuchar mi voz Y parar el tiempo ahora para quedarnos los dos Y ahora sé Tú eres el abrazo que me falta cada día Solo tú puedes hacer que mi tristeza sea alegría Puedo confiar en ti, tú nunca me fallarías Te escogería mil veces, jamás me arrepentiría Solo tú sabes lo que en silencio pase Las noches que no dormía cuando me rompí Tú la mejor compañía que puedo tener La única que no me juzga por lo que un día fui Quiero estar a tu lado sin mirar el reloj Si el mundo se acaba nos vamos a otro tú y yo Si un día no te tengo sé que me partiré en dos Quien no tuvo un fiel amigo nunca lo entendió Quédate conmigo hasta que ya no salga el sol Déjame abrazarte para sentir tu calor Pase lo que pase nunca te diré un adiós Hasta el día en que me muera tú en mi corazón Y ahora sé el significado de lo que es querer Un amor así ya nunca encontraré Tú me has dado todo sin darte ni cuenta Todo lo que quieras amarte de vuelta Quédate, aunque solo sea un minuto pero quédate Un día nos separaremos el sol, ya lo sé Quédate conmigo, solo quédate Y ahora sé el significado de lo que es querer Un amor así ya nunca encontraré Tú me has dado todo sin darte ni cuenta Todo lo que quieras amarte de vuelta Quédate, aunque solo sea un minuto pero quédate Un día nos separaremos el sol, ya lo sé Quédate conmigo, solo quédate Quédate conmigo, solo quédate Quédate conmigo, solo quédate Quédate conmigo, solo quédate Quédate conmigo, solo quédate